El cielo hace contigo lo que quiere Te ha pintado el alma soberana Te ha dado un edén de gente noble Que siempre vence a la noche Porque en ti siempre amanece El cielo hace contigo lo que quiere Ha bendecido el fruto que en ti crece Te ha dado la virtud que nadie tiene Paraíso siempre verde Porque en ti todo florece De pronto te he visto triste como querés Estallar en llanto Cuéntame que te duele, que te hace daño Y yo que te veo todo Y yo que te veo tanto Me está llamando mi tierra, me está llamando Mi tierra pide que yo le devuelva algo Me está llamando mi tierra, me está llamando Que la cuide, que la ame Como ella me viene amando Dios hace contigo lo que quiere Que la mitad del mundo te coloca Para que ir a desfuerte y que ilumines Con tu corazón ardiente A la tierra y a su gente De pronto te he visto triste como queriendo estallar en llanto Cuéntame que te duele, que te hace daño Y yo que te veo todo Y yo que te veo tanto Me está llamando mi tierra, me está llamando Mi tierra pide que le devuelva algo Me está llamando mi tierra, me está llamando Ay, que la cuide, que la ame Como ella, mi mi amado Me está llamando mi tierra, me está llamando Esta es la tierra que te llama La que te abraza La que te puse, que te da todo, todo lo que quiere Me está llamando mi tierra, me está llamando Es poder para que fuerte sea valiente Que se escuche con tuyo, tu voz Por tu tierra y tu gente Aquí escribí mis besos, aquí escribí un libro Aquí nació mi padre y aquí está mi destino La tierra que me inspira, la tierra que me abraza Tierra enamorada, es mi Ecuador del alma Me está llamando, mi tierra me está llamando Quiero que miren tus colores Quiero que no emigre tuęte Quiero que me recuerde, que la cuide, que la nación сь por tucia es la hora Ella te está llamando Me está llamando, mi tierra me está llamando Me está llamando, mi tierra me está llamando